Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sin Corrupción, un espacio destinado a hacer públicos los actos de corrupción que pueden estar cometiéndose en tu localidad. Asimismo, es muy importante para nosotros la lucha contra la impunidad, pues estos casos de corrupción escandalosos muchos no están siendo tramitados oportunamente en diferentes regiones del país y otros duermen el sueño de los justos en el poder judicial. Cuando el corrupto se siente intocable, obviamente porque nada le sucede, porque no le dictan sentencias condenatorias, vuelve a robar en el mismo cargo en el que se encuentra, porque lamentablemente las gestiones duran varios años, estos funcionarios ocupan cargos importantes que siempre están en contacto con las contrataciones y siempre van a tener otra vez la oportunidad de seguir robando el dinero de todos los peruanos. Sin Corrupción estuvo en Loreto y la semana pasada hicimos público un escandaloso caso de adquisición en el gobierno regional de cuatro motochatas que tenían la finalidad de brindarle apoyo a los ciudadanos para poder realizar actividades de comercio sin costo alguno. Hemos dado a conocer cómo es que todo este proceso se orientó para poder beneficiar a un consorcio. Hemos evidenciado cómo es que esta investigación inició en el Ministerio Público y que en el Poder Judicial ha tenido mucha demora. Nosotros hemos tomado conocimiento que el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Loreto, ha dictado cinco años de pena privativa de libertad contra dos funcionarios, a quienes se les imputaba la comisión de delitos como negociación incompatible y falsedad ideológica, pues habían irregularidades en la forma en la que habían recepcionado estas embarcaciones. Es decir, faltaron a la verdad, consignaron información falsa en documentos, todo con la finalidad de beneficiar a este consorcio. Desde Sin Corrupción nosotros debemos elevar nuestra voz de protesta, pues no nos encontramos de acuerdo con que el Poder Judicial a través del juez de investigación o el juez encargado de este proceso haya dictado la pena privativa de cinco años, toda vez que el Ministerio Público había solicitado nueve años. En ese sentido, esperamos que el fiscal encargado de este proceso interponga el recurso impugnatorio correspondiente, efectos de que la sala revise este proceso y pueda evaluar estos errores de hecho o de derecho que se pueden haber cometido en la primera instancia y se pueda sancionar finalmente de manera correcta, de manera justa, estos actos de corrupción que le hacen tanto daño a nuestro país. Vamos a estar atentos, no solamente en cómo es que va el proceso impugnatorio en este caso denominado Motochatas 2, sino también vamos a estar atentos a aquel juicio oral en el caso Motochatas 1, que está destinado a poder evaluar todo el proceso de selección y cómo se favoreció al consorcio ganador, cuyo juicio oral está programado para el mes de mayo. Esperamos que en esta oportunidad la Corte Superior de Justicia, a través de sus magistrados, cumplan con su deber de administrar justicia y que finalmente puedan sancionarse los actos de corrupción como se debe. Continuamos con las denuncias. La tercera vicepresidencia, a través de la oficina de enlace, viene realizando eventos a nivel nacional. En estas reuniones recibimos a muchos vecinos que son quienes nos hacen llegar estos casos de corrupción escandalosos. En esta oportunidad hemos tomado conocimiento que en la localidad de Naranjo, en el distrito de Pardo Miguel, en el departamento de San Martín, los ciudadanos están tomando agua con heces. ¿Qué ha sucedido en esta región y en esta localidad? En la zona de San Agustín existe un alcantarillado que ha sido abandonado hace muchísimos años. No ha recibido el mantenimiento de forma tal que ha dejado de funcionar. Es así que las aguas hervidas van a los ofluentes del río y a su vez estos terminan en dos bocatomas que van a ser los que abastecen con agua potable a esta localidad en Naranjo. Pero lamentablemente, pese a que las autoridades de salud han advertido esta contaminación en el agua, en el sistema de agua potable no se realiza el procedimiento de saneamiento debido. Es así que los ciudadanos abren el caño en sus hogares, abren el caño en la cocina para recibir agua y cocinar y donde ellos reciben agua con heces. Ustedes van a ver en las imágenes, van a poder comprobar cómo es que estos ciudadanos están viviendo en condiciones indignas y en condiciones que afectan gravemente su condición de seres humanos, que afectan gravemente su salud. Desde aquí hacemos un llamado no solamente a las autoridades del Ministerio Público, de la Contraloría, sino del Gobierno. Se han destinado 10 millones de soles para la ejecución de esta obra de agua y alcantarillado, la cual ha sido abandonada. Lo que ha dado lugar a una investigación tanto en la Contraloría como en el Ministerio Público, que ya les contaremos más adelante en qué terminó. Sin embargo, por otro lado, vemos que estas obras han quedado abandonadas y la población no cuenta con este sistema para poder tener agua de calidad. Por eso pedimos a las autoridades que se constituyan a Naranjo a verificar y en primer lugar declaren en emergencia de salubridad esta zona, porque los ciudadanos no pueden seguir ingiriendo agua en estas condiciones. Nosotros lo vamos a acreditar en el desarrollo de nuestro reportaje, cómo es que ya existen exámenes llevados a cabo por el Ministerio de Salud, por la posta médica de Naranjos, donde evidencia la cantidad de contaminación que existe en el agua. En términos sencillos, señores, los ciudadanos en Naranjo toman agua con heces y hay exámenes, hay pruebas que ya lo demuestran, pero que lamentablemente no han despertado la preocupación de las autoridades para que puedan darle una solución a esta situación. Los invitamos a ver nuestro reportaje, donde ustedes mismos van a poder constatar esta situación de corrupción que afecta directamente a los ciudadanos más pobres en Naranjo. Sin corrupción, alcudió al llamado de indignados vecinos del distrito de Pardo Miguel, capital Naranjos, en la región San Martín. Aquí el problema de contaminación por aguas residuales no tiene cuándo acabar. Es a la altura del sector de San Agustín, ubicado en la parte alta de la ciudad de Naranjos, donde existe un sistema de alcantarillado en total abandono y su desembocadura de aguas hervidas va directamente al río Naranjos, sin ningún proceso de tratamiento. Las lagunas de oxidación del mencionado sistema de alcantarillado lleva años en total abandono y pese a los reclamos de los moradores, nada se ha hecho para dar solución a este problema de salud pública. ¿Qué vemos aquí, señor? El desagüe de San Agustín que va al río Naranjo. ¿Directamente va? Directamente. Porque está a 10 metros. En cuanto a la obra de agua potable, esta se capta de una parte alta y es totalmente contaminada porque a esa toma, a esa agua captada, recibe los productos que provienen del alcantarillado de San Agustín, de tal manera que esas aguas que van a consumir los naranjinos son aguas contaminadas con heces provenientes del alcantarillado de San Agustín. En épocas de lluvia a través de la red pública, el agua llega con arena, barro y hasta parásitos visibles. Esto porque no tiene planta de tratamiento. Las dos captaciones van directamente por gravedad al reservorio. Es decir, el agua que consume la población es agua altamente contaminada, con coliformes fecales, siendo este un atentado contra la salud pública. Cuando llueve, todas esas aguas hervidas, esas aguas de San Agustín, de ese caserío que hemos visto, todas esas aguas bajan directo a esas aguas hervidas al río, a ese río que estamos viendo, y de esa agua se consume el huevo de naranjos, atentando contra el bienestar y la salud de la población. No queremos consumir el agua contaminada, y eso está probado. Hay un informe del Centro de Salud de Naranjo y un informe del Centro de Salud de Rioja, donde concluyen que esta agua no está apta para el consumo humano, y le recomiendan tomar todas las medidas del caso a las autoridades para clorar y desinfectar este agua. Así lo demuestran los últimos reportes de análisis realizados por el Laboratorio Referencial del MinSA, de la región San Martín, y hasta la fecha han hecho caso omiso al respecto. Nos estamos intoxicando a diario, contagiando con estas aguas hervidas, porque no se trata todavía de mejorar ese proyecto, que tengamos un agua de calidad en la ciudad de Naranjo. Claro, es verdad que la población de Naranjo está consumiendo un agua contaminada, y producto de eso está sufriendo enfermedades gastrointestinales. Ese es el agua que se consume por un día en Naranjo. En agosto del año 2007 se generó el proyecto de mejoramiento a función del sistema de agua potable y alcantarillado para la localidad de Naranjos, por un monto de más de 10 millones de soles, a cargo del consorcio Naranjos-Talapoto, y la unidad ejecutora municipalidad del distrito de Pardo Miguel, representado por su alcalde, el señor Moisés Díaz Díaz en ese entonces. Suena la frase de agua potable, tiene que ser una agua potabilizada, tratada, pero hasta el día de hoy son años, desde el tiempo del señor Moisés, desde su primer gobierno, entró el señor Adelmo Díaz, luego, hoy estamos en el mismo alcalde, el señor Moisés Díaz, que ojalá, no sabemos cuáles son sus intenciones, pero seguimos nosotros reclamando que se haga ese proyecto de agua potable. Los naranjinos ya no quieren padecer enfermedades gastrointestinales y parasitarias, ya que esto contribuye a complicaciones como la desnutrición y la anemia. En cuanto a la obra de agua potable, esta se capta de una parte alta, y es totalmente contaminada, porque a esa toma, a esa agua captada, recibe los productos que provienen del alcantarillado de San Agustín, de tal manera que esas aguas que van a consumir los naranjinos, son aguas contaminadas con heces. Se han iniciado unas acciones legales contra los exalcaldes, Moisés Díaz Díaz y Adelmo Díaz Sánchez, unas acciones penales, pero el fiscal anticorrupción de la provincia de Moyo Bamba, después de realizar todo su trabajo pertinente, ha llegado a la conclusión que las dos exautoridades, me refiero al señor Moisés Díaz Díaz y Adelmo Díaz Sánchez, exalcaldes, no tienen responsabilidad penal. Por lo tanto, el año pasado, ha solicitado el sobreseguimiento del proceso al juez pertinente, me refiero al juez de la investigación preparatoria de Nuevo Cajamarca, porque es la jurisdicción, el juez de la investigación preparatoria de Nuevo Cajamarca ha ordenado el sobreseguimiento del proceso, librando de la responsabilidad penal tanto a Moisés Díaz Díaz como a Adelmo Díaz Sánchez. Y el procurador de la provincia de Moyo Bamba, que tiene que defender los intereses del Estado, porque esa es su función, por constitución y por ley, no ha defendido, y lo digo esto porque no ha apelado. Tres gobiernos locales iban por el cuarto. Mejor dicho, este último fue el que dio inicio a la obra y no tuvo la capacidad de culminarlo. ¿Hoy Moisés Díaz Díaz tendrá la intención de reivindicarse? El reportaje que acabamos de ver muestra sin duda cómo las autoridades locales se han venido robando el dinero destinado a la construcción de esta obra de agua y alcantarillado. Es así que los ciudadanos en naranjo, ciudadanos peruanos, están tomando agua con caca, señores. Y hay que decirlo así, porque hay que entender que los corruptos no pueden seguir operando con total impunidad. Hay que entender que el dinero de todos los peruanos se tiene que respetar porque está destinado a darle condiciones mínimas, básicas a los ciudadanos. Desde aquí, hacemos un llamado de atención a todas las autoridades, en el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, que tiene conocimiento de estas condiciones de contaminación en la que viven los ciudadanos y no ha hecho absolutamente nada. En el Ministerio Público debemos contarles que la investigación que estaba llevando a cabo la fiscal Gladys Elizabeth Solís Delgado, de manera delincuencial, sépanlo en la Oficina de Control Interno de San Martín y en la Oficina Suprema de Control Interno del Ministerio Público, de forma delincuencial, le pidió al juez el sobreseguimiento de este proceso, que en primer lugar no cuenta con la motivación debida, en segundo lugar fabrica argumentos para eximir de la responsabilidad a las diferentes autoridades que se encontraban denunciadas en ese momento como Moisés Díaz Díaz, Francisco Adelmo Díaz Sánchez, Wilfredo Iván Orna Díaz, Fernando Rafael Lian, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que este proceso en algún momento ameritó que el fiscal o la fiscal responsable le pida al juez archivar el proceso pese a las graves irregularidades y a la comisión de estos delitos que debieron dar lugar más bien a un requerimiento de acusación y a una sentencia condenatoria. ¿Y por qué decimos delincuencial, señores? Porque este requerimiento de sobreseguimiento fue emitido el 7 de noviembre del año 2016. Pese a que la Contraloría ya había emitido en el año 2014 un informe en el que daba cuenta de las graves irregularidades como en el pago de las valorizaciones. Aquí se describe cómo las 19 valorizaciones fueron pagadas sin que ameritase cumplirse con ese pago. Es decir, que el desembolso del presupuesto destinado que al principio fue de 6 millones y luego se infló a 10 millones por los adicionales no obedecía a la realidad. Se ha desembolsado el 100% del presupuesto sin embargo hay un avance hasta la fecha del 38% de la obra. Todo esto se advirtió en un informe de la Contraloría en el año 2014. Sin embargo, la fiscal encargada del caso ha sobreseído o ha pedido al juez que sobresea el proceso incluso desconociendo todas aquellas irregularidades que también constituían delito que ya la Contraloría había anunciado. Por eso nosotros hacemos desde aquí un llamado a las autoridades Naranjo existe en el Perú Naranjo cuenta con presupuesto que se destina pero sin embargo ese dinero se lo han robado de esta manera. Yo solicito desde aquí a la nueva jefa suprema del órgano de control en el Ministerio Público se constituya Naranjo lleve a cabo una visita inopinada recabe todos los actuados de la carpeta fiscal 2013-179 se constituya también en el Poder Judicial a efectos de verificar qué es lo que ha sucedido con este proceso porque es inconcebible señores que lejos de denunciar investigar formalizar un requerimiento de acusación seguir un juicio oral y que se sentencien a estos ladrones del dinero del pueblo peruano lo que se tiene son este tipo de procesos este tipo de actitudes este tipo de requerimientos que lo que hacen es crear impunidad porque luego con el sobreseguimiento se archiva este proceso y tiene calidad de cosa juzgada imagínense señores esto sucede en los lugares más alejados del país y desde aquí nosotros llamamos a las autoridades para que puedan adoptar las acciones correspondientes y se puedan sancionar a estos corruptos mientras tanto qué pasa hoy en Naranjo nuestras imágenes lo demuestran los ciudadanos están tomando agua con heces están tomando agua que atenta contra su salud hay muchas enfermedades gastrointestinales a su vez que elevan los índices de anemia que hacen que los niños permanezcan todo el tiempo enfermos de esa manera cómo es que van a poder salir adelante desarrollarse educarse si están viviendo en estas condiciones realmente que afectan la dignidad del ser humano sin corrupción no tiene miedo de constituirse a los lugares más alejados y poner en evidencia estos actos de corrupción nosotros esperamos que desde el gobierno puedan atender esta realidad terrible que existe en naranjos porque el dinero ya se lo gastaron son 10 millones que han sido desembolsados y la obra se encuentra inconclusa solamente ha tenido un avance del 30% y un poco más pero está abandonada el dinero ya se desembolsó se tiene que buscar una solución se tiene que buscar una salida el gobierno tiene que revaluar estas condiciones existentes que por corrupción ya no existe el presupuesto o se ha desembolsado el presupuesto pero que este ha sido destinado a los bolsillos de los corruptos nosotros solicitamos a las autoridades tomen cartas en el asunto hacemos público este caso ahora en este momento porque debe ser declarado en emergencia por salubridad naranjo y los distritos aledaños porque también se vienen perjudicando de la misma forma sabemos que este caso en naranjos se viene repitiendo a nivel nacional se están orientando procesos de contratación en la construcción y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado lo hemos demostrado en este programa en una emisión anterior donde hacemos ver que en Iquitos también en Maina se sufre por el mismo problema se ha desembolsado millones se tiene una deuda en muchos años que pagar y sin embargo la población no cuenta con el sistema ni de agua ni de alcantarillado lo mismo sucede en Junín lo mismo sucedido también en diferentes zonas del país y cuál es el modus operandi como ustedes van a poder ver en muchos de estos casos que vemos aquí que se sacó el proceso de selección se otorgó la buena pro se suscribió el contrato se hicieron adelantos se tenía que empezar con la ejecución de la obra y el primer problema que aparece son los problemas de saneamiento aparecen los vecinos protestando porque va a ejecutarse la obra afectando su propiedad nuestra pregunta es cómo es que se saca un proceso si es que no se ha saneado primero los terrenos esto sucede a nivel nacional el pretexto para que las empresas abandonen las obras o no las ejecuten en el cronograma establecido es que encuentran como primer problema el problema del saneamiento pero no puede ser que esto siga ocurriendo pues al momento de elaborar el expediente técnico ese es uno de los aspectos más importantes que se tienen que enfocar el terreno donde se va a ejecutar la obra las zonas por donde se va a ejecutar la obra y si es que estos terrenos tienen problemas de saneamiento lo primero que tienen que hacer es solucionar esos problemas de saneamiento pues lo que va a suceder una vez que se otorgue la buena pro se suscribe el contrato como ha sucedido en el caso de Naranjos primer pretexto de la empresa para no ejecutar la obra y para justificar la demora en el calendario en la ejecución de la obra es decir que el gobierno regional o el gobierno local o las autoridades responsables no han cumplido con la entrega de los terrenos debidamente saneados entonces señores lo que ya estamos observando como un modus operandi tiene que acabar tiene que tener un freno un freno inmediatamente porque estamos viendo que la corrupción generalizada a nivel nacional está afectando aquellos servicios básicos indispensables para la sobrevivencia del ciudadano cómo los ciudadanos van a poder sobrevivir sin agua cómo van a poder llevar a cabo sus labores desarrollar su vida cotidiana sin alcantarillado o en aquellos lugares donde sí ha habido un desembolso de presupuesto millonario para la ejecución de estas obras se han gastado la plata se han robado la plata y simplemente los sistemas no funcionan ni de agua ni de alcantarillado otra vez pedimos la intervención de las autoridades aquí desde sin corrupción vamos a concretar vamos a materializar una denuncia ante el órgano de control interno del ministerio público contra esta fiscal pues no solamente habría cometido el ilícito penal de prevaricato sino también con su accionar con su grave accionar ha perjudicado la imagen del ministerio público porque ¿qué sucede con esto? si vemos un ministerio público que archiva las investigaciones como lo han hecho en este caso ¿qué es lo que sucede? la ciudadanía pierde la esperanza pierde la confianza en instituciones tan importantes como el ministerio público cuya función es perseguir el delito si el ministerio público no lo hace ¿quién lo va a hacer? no hay otra institución que esté facultada constitucionalmente para perseguir el delito sabemos que esta fiscal ya no pertenece al ministerio público sin embargo vamos a hacer las denuncias y las quejas por aquellas irregularidades y delitos que ha cometido en el ejercicio de su función ¿para qué? para que esto quede con sanciones en la fiscalía suprema de control interno en las oficinas desconcentradas de control interno y si alguna vez esta magistrada quiere regresar nunca más se les abra la puerta ni del ministerio público del poder judicial este tipo de magistradas realmente avergüenzan a instituciones tan importantes como el ministerio público los invitamos a hacernos llegar sus denuncias al correo que aparece en pantalla hemos llegado al final de este programa esperamos tus denuncias juntos podemos acabar con la corrupción los esperamos en la próxima edición de este tu programa sin corrupción y